¿Qué tal, Raúl Lamparo? Buenos días. Desde una zona céntrica de Córdoba, el Boulevard, y frente a la Delegación de Hacienda, se manifiestan, en este caso, los peluqueros, el gremio de peluqueros de Córdoba, que están solicitando una bajada del IVA, que ahora mismo tributan al 21% y reclaman una bajada de esos impuestos. Nosotros estamos con el presidente de Uepeco, con Gregorio Porras. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pero mejor que lo cuente yo, contadlo vosotros. ¿Qué reclamáis hoy aquí? Bueno, varias cosas. Lo primero, que se tome conciencia de la situación por la que atraviesa el sector de la peluquería y la estética, que reclamamos ayudas reales al pequeño autónomo, siempre lo decimos, no solamente al autónomo nuevo que se inicia una actividad, sino al autónomo que lleva ya muchos años con su negocio abierto y que necesita ayudas para seguir abierto. Entonces, reclamamos una bajada del IVA, que llevamos diciendo desde el año 2013, que ha impedido que el sector de la peluquería y la estética se recupere como otros sectores durante estos años y que con la llegada de la pandemia ha sido un punto durísimo, donde han cerrado muchos negocios y donde hay otros muchos que penden de un hilo. Porque teméis que esa sea la tónica general en los próximos meses, ¿no? Si la situación no se regula, que haya muchos compañeros que vayan también cerrando, ¿no? Claro, un sector como el nuestro, donde es un sector artesanal de primera necesidad, en el que tiene que fabricar cada producto que vende, tiene que fabricarlo, y que ahora además ha implementado unos costes en tiempo por el tema de la desinfección y los protocolos que seguimos tan rigurosos, y gracias a eso en España apenas hay contagios dentro de los salones de peluquería, son inexistentes prácticamente, pero además hay que añadirle a eso un costo improducto, ¿no? Eso, unido al descenso que hay de público por la falta de eventos, pues ha llevado al sector a una situación crítica, donde tememos que, como no va a haber una recuperación en este final de año, tememos que el cierre del año será un año de cierre de ejercicio fiscal y de cierre de negocios reales, y luego tenemos otro punto muy complicado que va a ser cuando el año que viene los pequeños negocios tengan que empezar a devolver los créditos e ICO que han solicitado para poder subsistir. Al no recuperarse, no van a poder hacer frente a estos pagos, ¿no? Y va a haber una insolvencia que va a llevar al cierre y a la pérdida de muchos puestos de trabajo. Hoy aquí hay una representación no tan amplia, ¿no?, como hubiese gustado, en el sentido de que, evidentemente, que seáis responsables también con la situación que estamos viviendo, pero si os habéis unido todos, ¿no?, decidiendo que, bueno, que durante lo que dura esta concentración de dos y medio ni media no vais a trabajar, ¿no?, los salones van a estar vacíos. Correcto. Durante una hora se ha hecho un cierre, no se van a atender a los clientes. Esto se ha hecho en toda España. Hemos pedido que acuda una representación, primero por responsabilidad. No queremos una masa de personas aquí reunidas que podamos poner en riesgo o complicar la seguridad, ni muchísimo menos, manteniendo la distancia. Se ha pedido que todo el mundo venga con su mascarilla. Tenemos el hidroalcohólico para todos los compañeros. Pero lo que hemos hecho es una representación del sector, pero ahora mismo en toda España. Se está haciendo en cada ciudad, más o menos a esta hora. Hay una pequeña concentración, pero cada salón, a su manera, está colaborando, haciendo un cierre de un paro técnico durante este tiempo. Y las instituciones que os dicen, Gregorio, porque sí nos consta, ¿no?, que esto se ha llevado, por lo menos al Parlamento andaluz, a expensas de que esto se apruebe a nivel nacional, pero no termina nunca de darse el paso. Nunca acaba de cuajar. Mira, cuando estaba el PP en el Gobierno, el PSOE promovió a través de ayuntamientos y comunidades autónomas una propuesta no de ley para la bajada del IVA en el sector de la peluquería y la estética. Y se aprobó en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuando llegaba el PSOE al Gobierno, tocaba ejecutar esa propuesta que no se ha ejecutado. Entonces, ahora lo que le reclamamos al Gobierno, que está en la actualidad, es que, primero, que ejecuten lo que propuso ellos mismos, que era una medida necesaria, y que tomen conciencia de cuál es la situación real. Necesitamos medidas concretas que luchen contra la economía sumergida en nuestro sector, que es tremenda ahora mismo, porque están abocando a que mucha gente se vaya a buscarse la vida de esa manera. Pero, por otro lado, necesitamos que haya una moratoria durante tres años mínimo, una bajada del IVA, para que el sector no se hunda. Ya no es que vaya mal, es que se va a hundir y va a causar el cierre de muchísimos puestos de trabajo, que antes se lo decía una compañera, donde el 90% o el 85% de la mano de obra son mujeres, con una difícil reubicación en otros sectores de producción, porque es una profesión muy técnica, que tú te has preparado para ser profesional de la peluquería, no para otro trabajo. Entonces, difícil salida tienen esas personas que pierden su puesto de trabajo. Además, entiendo también, de lo que os quejaba, y no un poco también a nivel nacional, por lo que hemos visto, es que durante la pandemia, o durante el estado de alarma, cuando se decreta, hay mucha controversia, porque se os considera servicio esencial, luego no, luego sí. Claro, el servicio esencial no tributa el 21%, ¿no? También decís que, bueno, que es una incongruencia. Totalmente, o sea, precisamente lo que comentas, nos dejaron, en principio, que teníamos que estar abiertos a los salones, nosotros reclamamos que eso no podía ser, no tenía ningún sentido estar abierto y que el público no estuviese en la calle, reclamamos y hicimos una movilización, desde Córdoba se lanzó una campaña de Echeño RG, que consiguió 100.000 firmas en menos de 24 horas, y a los dos días, pues, se reculó y se cambió. Pero, el peluquero podía asistir a domicilio como servicio de primera necesidad. Entonces, si somos y se considera un servicio de primera necesidad, entendemos que se debería de contemplar ese IVA reducido, que es la única manera, de verdad, que ahora mismo, tal y como está en la situación, entendemos que las peluquerías van a poder sanear, de alguna forma, sus cuentas para no echar el cierre. También, entonces, que eso puede generar un problema dentro del propio sector, entre los compañeros que vayan a casas particulares, ¿no? Claro, entre los compañeros, porque se crea esa competencia del leal, y luego hay una situación de inseguridad al ciudadano. El ciudadano tiene que entender que la persona que va a domicilio debe de tener un seguro de cobertura, tiene que estar dado de alta la seguridad social, bien de autónomo, bien como trabajador, y tiene que emitirle una factura, un ticket por el servicio realizado. Y tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, porque Dios no lo quiera, haya un contagio provocado en ese servicio que pueda causar daños mayores o haya algún malestar que se le pueda causar físico o de cualquier tipo por el servicio que se le realiza. Y el ciudadano tiene que entender que eso solamente se puede estar cubierto en el domicilio, en un salón de peluquería que esté dado de alta. Me puede complicar, insisto, para vosotros, que os habéis tenido que adaptar a los nuevos tiempos, nuevas exigencias, como decías tú, con un índice de contagios prácticamente inexistente en salones de peluquería de belleza. No sé qué futuro le auguras, decías antes, que no veis que esto pueda terminar pronto, además que soy un ejemplo, también nos decías antes, que en Córdoba esto soy de los primeros en este sentido. Nosotros, el UEPECO ha sido una punta de lanza en todo este movimiento que llevamos haciendo hace ya muchos años, y Córdoba ha liderado muchas de las campañas que se han hecho a nivel nacional. Pero sí que es verdad que tal y como está la situación y lo que se prevé en un futuro cercano es muy malo para nuestro sector, porque dependemos de los eventos públicos, y eso no va a existir. Entonces, la reducción que hay ahora mismo de facturación en la sala de peluquería ronda entre un 35 y un 40% de media de la facturación. Hay que tener en cuenta que se ha implementado mucho el tiempo, que los costes son mucho más elevados y que la facturación se ha mermado. Entonces, no se cubren gastos, no se cubren gastos. Si no hay una solución real, inmediata, la única que va a ocurrir es que va a haber cierres de salones y despidos de personas. No va a caber otra. Gregorio, yo creo que la reivindicación está clara, ¿no? Que al final, a ver si se os atiende en este sentido, porque, bueno, al final reclamáis eso, ¿no? Un poco de que se os escuche, ¿no?, de alguna forma. Sí, sí, que nos escuchen, que se sienten con nosotros a analizar los datos, a ver los números y a darse cuenta como es imposible, ¿no? Si no hay una flexibilidad y una ayuda al sector, el sector, pues, no sucumbirá, porque hemos superado todo, pero sí que se va a quedar mucha gente en el camino y hay que pensar que esa gente que se queda en el camino, ¿de qué va a vivir? O sea, que vamos a mantenerlo, vamos a tener que llevarlos al paro de por vida. Hay que pensar que lo que hay que intentar es ayudar a la pequeña empresa, al pequeño comercio, y se lo digo mucho, al comercio de cercanía, al ciudadano que puede que invierta en el comercio de cercanía, en su tienda de al lado, porque ese dinero se mueve dentro del barrio y hay que mantener vivas las tiendas, las peluquerías, las zapaterías, las fruterías, la tienda de ropa pequeñita y salvar al pequeño comercio. Bien, Gregorio, pues, reivindicación hecha, está claro ya también lo que reclamáis, solo nos queda desearos suerte y, bueno, contéis con nosotros también como altavoz, ¿no?, de los medios de comunicación que para eso estamos. Agradeceros porque desde el año 2013 había estado presente en todas y cada una de las reivindicaciones que se han hecho desde Córdoba de Uepeco y para nosotros sois como parte de la familia. Muchísimas gracias, ¿eh, Gregorio? A vosotros. Es la reivindicación del gremio de la peluquería de Uepeco en este sentido que reclaman una bajada del IVA del 21 al 10% al considerarse ese servicio esencial. Así que, bueno, esta es la reivindicación que están teniendo hoy aquí desde el Boulevard Raúl Amparo, así que, dicho está, esa reivindicación para que se le baje el IVA al servicio de peluquería y chalones de belleza. Gracias, Nacho. Hemos recogido esa reivindicación. Gracias.